No, y no, y no, y no ¿Cómo se ve? ¡Guártico el Paco! esta muy joven no tengo palabras pero siempre voy al cielo y es así mi hermano yo voy en autobús voy a la luz vamos a subir a todo este club me voy yendo para las nubes pensando con un porro marihuana yo lo tuve y hoy y es así me estoy tracheando un poquito con capela amarillo solamente rapeo vos sos un descanso entonces la verdad que voy rapeando y siempre avanzo el loco se sube al bus yo me subo antes de todo voy adelante y te come tres cachetazos la luz canto la ropa entonces te se antoja no entiendes que viene rima sin rima que te tira porque la verdad que carlito no la moja y entonces cuando se dejan siempre se caga de risa y cualquiera hace mucho no rimaba no importa si la verdad que se se desesperaba pero después de tanto tiempo yo siempre avance de ganar la carlito me parece que me canse me aburre ya se me hace costumbre entender que de rimar tranquilo este se aburre pero la verdad para que te se imaginen este rancho es la ribera pero solamente va al cine y yo le tengo paciencia en la cara de su pura inocencia no saben lo que es usar la plaza tener experiencia juance tus frases son porquería llenas de incoherencia Así que no vengas a criticar, pero como un crítico acá Esto se quiere emprender de la plata, por eso siguen a los políticos Que van a ir entonces tributando con mi rap Ustedes se están explotando, se están contortando No sé que entre mis mentos van hablando, pero de mi mundo acá lo pueden ir pasando Quieren que ir tropeando un mundo para ustedes Así que no saben, a que todo el mundo se mueve Aplausos Eja, vamos, vamos a la vuelta La vuelta es la vuelta, puto ¿Cómo se llamaba? Ay, tu renoz, madre Me puso más feo, así se llamaba Luego te has lanzado Vamos a ver que me empezó a oler acá, bro Oca atrás, frío A ver, vieja, se afirió, lejos para los que vamos a ver �나, frío, créeme en un universo, por eso yo no lo veo Eso yo en algo creo, eso que se llama Morseo Yo soy de loco, morfo y creo Así que no saben lo que es Ustedes el rap se harán en qué es hacer Entonces solo se están siguiendo Y que rap ahora lo va trayendo Un sustento que ustedes quieren mandar Pero sus cheques no lo pueden crear Así que al día de hoy no lo van a poder pasar Se han directo Si una piña se van a llevar a su casa No entienden que esto no son amenazas Solo entre disfraces se desplazan Se saben que acá su nivel no alcanza Así que pongan los pies sobre la tierra Se van a llevar a su casa Entendese tranquilo, podemos dialogar Entendese que Carlito, vos hoy te vas a ahogar Decís que vos no vas trayendo Es diferente que a vos me quieras acercar Pero no, no te voy a enseñar de mi cultura Entendese que mis mates son puras Hoy te dejo paralítico, de crítico, político De ver un mocho como vos, ese miso típico Entendese que siempre yo no veo Pero tranquilo que eso no creo Pero hace borrarme, fumo un chorro Decís que morfo y creo Y de verte me aburro Porque nunca producís nada Que querés que te diga Entonces antes de estar tranquilo No más que no me persiga Pero la verdad que yo arrastro No lo señales que inconsciente Este pibe ni siquiera me gasto Creo que veo que es un único destino Cosa juance No importa si tiras misiles el avance Vamos a presencia, vamos a tener ausencia De la mierda que tiran todo trap, de la mierda Y es así, ay, se me fue porque no clavo el del big Pero el big sigue porque yo siempre mi gran club sigue Yo prosigo escalando bigues, ay Perdón, perdón, se me fue, hola Pa, pa, pa ¿Vos qué tenés? ¿Qué tenés? Y acá te ha decidido curado, muchachos 3, 2, 1 Vale, muchachos Ahora diremos a uno versus uno en instantes Tira uno, voy y después veo que pante Dale, la concha de tu madre Dale, lo que fume Dale, amigo, vos tenés que tirar el beat Yo tiré el segundo Oh, loco Ahí, ahí va, bares No, le voy a poner en pausa Se tiran un beat, coge, se tiran un beat todo Si por el beat se pide, ahora en segunda te bajo y chau Dale, dale Voy a filmar, dale 8 a 8 No vino las gianes Ni uno menos, gente Dale, lo que fíjate La patria y el rap, vos no sos consciente Cuando pasa algo, siempre pasa algo en el ambiente Ey, vos no sos creyente Ahora te dejo inconsciente Trapitos al son, no, esos son para raperos impotentes Así que si venimos a hablar entonces con un verbo Entonces creo fuego que quería acercar Si algo es cierto, vos que en el rap y en el desierto te vas a quemar Solo ahí tirado te vas a arrastrar Como un zambarrastroso Yo entro en el rap y sabes, vivo siempre destrozo Ey, a los raperos siempre le doy destrozo Después no saben Entramos rapeando No importa saber que estamos en esta competencia Si quieren tirar el tres cuartos para eso Saben que yo tengo mucha experiencia No es que lo digan, no es que me persigan Pero sabe, tengo toda la demencia No entiendo impotente que vos somas la gente Hablas de impotente, vos tenés impotencia No te lo decimos, no importa saber que pasamos desapercibidos Siempre sonamos el sonido Pasas en el ambiente Carlito, olor a podrido Te fuiste, vos ya perdiste No importa si este a vos te enviste Carlito quiere venir Pero conmigo Sabes que perdiste No puedes seguir, tampoco entrar Si no que a fugir cuando te voy a concentrar Pero la verdad que solamente te voy a destruir A la hora del box entrar Ey, cualquiera como estoy rapeando Solo se queda, vos te estoy hilando Los hicieron el 3, 2, 1 Bueno, re horrible Cuenta la vuelta ¡Sí! ¡Dale! ¡Holí guacho, folí! ¡Cosquetá! No, atás, te pedón de las zapatos ¡Vamos, boludo! ¡Fís así, boludo! ¡Eh, que impiede esto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale guacho! ¡Eh! Solo que a frito amén Que me tiene foco Entonces la ritmada me parece Quieren que tiren trapito al sol Siete pibes re blanco Es un hombre momia Mira lo que es, yo estoy quemado Pero no entiendes que tiro rimar y me ha zafado Porque la verdad que yo soy muy feroz Y no entiendes que cuando me escucha rapear Queda asombrado Dado que yo no tiro los gatos Sino que la verdad que tampoco canto y acomodado Pero no entiendes que tengo el estilo más que volado Y me parece que a vos de acá yo ya te he sacado Pero igual me parece que lo he demostrado No entiendes que tiro frita y vos sos un agrandado Pero solamente que Carlitos quiere ser De un transo al sueño un soldado Cabra no puede No entiendes que ritmo a que se le ve Pero me parece que este conmigo no tiene leve No tengo una ronda y ya te quédate sin castucho Creo que debe aburrirte Yo soy mucho Yo soy un nocho Que yo ni siquiera escucho Este chavo que que hay Un panqueque que quiere tirar Esta es que va haciendo Ey no entiendes que mi rap ahora se va confundiendo Tu rap no se difiere Tampoco se infiere Por eso sabe a lo que me estoy refiriendo Vos tenés pocas hormonas Querés entrar en buena persona Sabés que acá Vos tenés carita de nene Pero esa carita de nene traiciona Así que Alejense como soberbio Creo que deje de hacer Que no se puede comprender Se va saliendo No se puede ver 1, 2, 3, 2, 1 ¿Cuánto Juanchel? Ey, 1, 2, 3, 2, 1